Si vas a entrar en locales cerrados donde haya una gran concentración de gente, usa mascarilla. Estamos sufriendo una nueva ola de casos COVID. Es el mensaje que ha lanzado el Gobierno de Canarias a través de las redes sociales ante el aumento de casos de la variante VA4 y VA5 de Omicron. Tienen una mayor transmisibilidad, pero una menor gravedad en relación a etapas anteriores. No parece que sean más virulentas. Cualquier persona, aunque se haya infectado previamente con alguna otra variante, pueda reinfectarse con estas nuevas. Variantes que han aumentado en las últimas semanas en Canarias. Es muy probable que actualmente, dado el aumento importante de casos que estamos teniendo, sobre todo en Gran Canaria, que estas dos sean predominantes. Según los expertos, la VA4 y la VA5 son más resistentes a las vacunas actuales. Estos anticuerpos ya no son capaces de reconocer tan eficazmente a estas nuevas variantes del linaje Omicron, justamente por esas nuevas mutaciones. La situación cambiará en otoño cuando lleguen las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna. Serían efectivas frente a las variantes VA4 y VA5, así como frente a otras variantes del linaje Omicron. Con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables. También se recomienda la pauta completa de la vacuna, que en España alcanza el 52% de la población, en la que se incluye la de refuerzo.